Estamos en contacto con Mariana Huense, el directora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad y nos acompaña desde Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Mariana. No, gracias a ustedes por por la invitación. Ya escuchábamos nosotros con el anterior invitado, con Gilberto, que nos hablaba acerca de la trata de personas específicamente en Colombia y pues también abordamos un poco el tema en América Latina. ¿Cómo está Ciudad de México o México en general? México en general cumple con tres características. México es un lugar de tránsito, que quiere decir que por México pasan a rutas migratorias que vienen desde el sur hacia Estados Unidos. También es un país de origen, que quiere decir que de México salen víctimas a otros países y es un lugar de destino. A México llegan víctimas de otros países. Entonces, con esas tres características nos convierte en foco rojo a nivel internacional y también hay que reconocer que somos el segundo proveedor de víctimas a Estados Unidos después de Tailandia. Y el primer lugar en utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico. Mal dicho, pornografía infantil. ¿Ustedes en México o las autoridades en México tienen identificadas cuáles son estas organizaciones dedicadas a este delito? Sí, se habla de 47 redes delincuenciales conocidas, pero bueno, hay algunas que operan de manera internacional, tienen vínculos con Estados Unidos, con países incluso como Colombia y otras son locales, son pequeñas redes, incluso hasta familiares. Se conocen algunos estados en donde la trata de personas es culturalmente aceptada y en donde familias completas se dedican a esto, ¿no? Cada quien desempeñando un rol diferente. Justamente hablemos acerca de esto porque le preguntaba a mi anterior invitado, ¿cómo era el modus operandi de estas organizaciones? Generalmente, ¿cómo hacen para contactar a las víctimas y después cuando ya están con las víctimas, qué pasa con ellas? ¿Cuánto tiempo permanecen ellas en estas redes hasta que logran salir? Yo creo que antes de eso hay que aclarar algo, ¿no? La trata de personas es el medio para llegar a una explotación y hay muchas finalidades de trata. Está trabajo forzoso, explotación sexual, matrimonios forzados, turismo sexual, adopciones ilegales, extracción de células a los tejidos, vientres subrogados. O sea, hay muchas finalidades, ¿no? Igual también medicidad forzada. Incluso el sicariato también, ¿no? Utilización de niños y niñas y adolescentes en actividades delincuenciales. Entonces, dependiendo la finalidad de la trata, es el modus operandi que utilicen los tratantes. Pero, hablamos de la trata con finalidad de explotación sexual, que es la que nosotros atendemos de manera directa. Ahí, el modus operandi es a través del enamoramiento. Un enganche de enamoramiento. A veces también son ofertas de trabajo con altos pagos y en donde no se pide la experiencia o incluso oportunidades para viajar al extranjero, ¿no? Como modelos. Pero, el tema del enamoramiento es algo muy curioso porque a veces vemos en las películas y vemos que el modus operandi es un secuestro, ¿no? Que los tratantes secuestran a las víctimas y se acabó. Pero no, los tratantes han analizado muy bien su mercado, muy bien el negocio y se han dado cuenta que vale la pena crear vínculos emocionales, sexuales con las víctimas, un vínculo de lealtad por si llegar a un operativo, la víctima se mantiene fiel y en sí no se ve como víctima. Simplemente está apoyando a su pareja a realizar esta actividad. Ese es como el modus operandi más común, el que ustedes han podido identificar o con el que ustedes trabajan en la organización. No, es el más identificado, no nada más nacional, incluso internacionalmente. Las víctimas que tenemos nosotros directamente, de hecho, nos platican y nosotros tenemos víctimas tanto del país, de México, como también de otros países, ¿no? De hecho, también hemos tenido víctimas colombianas de estos refugios y la mayoría nos refieren que ellas fueron enganchadas por hombres y siempre, además de ofrecerles algún negocio, también siempre está esa parte como de enamorarlas y de hacerles falsas promesas. Entonces, es un modus operandi nuevo. De hecho, ahorita usan mucho las redes sociales para fortalecer este tipo de modus operandi. El Facebook, el Instagram, WhatsApp, porque es muchísimo más fácil permanecer en anonimato y además puede enganchar a más de 10 al mismo tiempo. Claro. ¿Y cuánto tiempo tarda una persona o cómo hace una persona para darse cuenta que está en esta red de explotación sexual o con algún otro diferente propósito para buscar después otra salida, una salida a esto? Fíjate que, desgraciadamente, un mínimo porcentaje de las víctimas son las que se dan cuenta que algo está mal y se escapan y buscan ayuda y buscan denunciar. La mayoría de las víctimas es la familia quienes hacen la denuncia porque ven comportamientos extraños, van a la autoridad, emiten la denuncia y entonces el departamento como el departamento de investigación científica. Al conocer ya este modus operandi se mete a las redes sociales de la persona desaparecida y entonces se empieza a encontrar conversaciones en las redes sociales y ahí ya pueden dar a lo mejor al lugar en donde está siendo explotada y es ahí cuando se planea el operativo, llega y se hace un operativo de rescate. Pero aquí el tema es que la víctima rescatada no se ve como una víctima rescatada, no? Si lo comparáramos como con un secuestro aquí, porque de hecho es muy similar el síndrome de Estocolmo, no? Que sucede en el secuestro. La diferencia es que una víctima de secuestro siempre supe desde un principio que la víctima de secuestro independientemente de que sea enamorado del secuestrador sabe que es víctima de un delito en el tema de la trata, no? El tema de la trata, la víctima no sabe que es víctima de trata, no sabe que es la trata de personas y a veces se te da un promedio de estas seis meses en auto percibirse como víctima y eso obviamente entorpece un poco el proceso dentro de los refugios para empezar el hecho de que quieran aceptar entrar a un refugio de alta seguridad, no? Y una vez ingresando el hecho de no auto percibirse como víctima, obviamente no las motiva a asistir a las terapias, a rendir una declaración, entonces es el reto para nosotros el poder platicar con ellas y a través de terapia grupal en donde ellas escuchan los testimonios de las demás compañeras que están en el refugio y se dan cuenta que fue exactamente el mismo modo superandi y es ahí cuando empiezan a entender que probablemente ellas también sean víctimas del mismo delito y es ahí cuando empiezan a cooperar con la autoridad, cuando acceden a ampliar la declaración y cuando empiezan a tomar la terapia, la pasaría adelante. Bueno, usted es la directora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, esta esta asociación, esta organización que usted dirige, ¿a qué se dedica específicamente? ¿A la ayuda psicológica o a la colaboración con las autoridades? A todo, de hecho tenemos dos ejes principales, el primero es la prevención, nuestro objetivo es llegar a la comunidad antes de que lleguen los tratantes, informar a la sociedad sobre el delito de la trata de personas, digamos herramientas de autocuidado, incluso tenemos material en varias lenguas indígenas, tenemos podcast, tenemos manuales, tenemos mucha información, videos, audios, hemos usado mucho la tecnología y por otra parte tenemos la parte de atención, de intervención, ya que desgraciadamente no siempre llegamos antes que los tratantes y entonces en el área de atención tenemos dos refugios, uno es a puerta cerrada en donde tenemos espacio para atender a 30 víctimas simultáneamente con sus hijos e hijas y ahí se les brinda un apoyo, una atención integral que consta en la atención psiquiátrica, psicológica, jurídica, médica, antropológica, trabajo social, formación educativa, formación laboral e incluso también tenemos espacio para sus hijos e hijas a través de una ludoteca, estimulación temprana. Y tenemos también el otro refugio que es una casa de medio camino, que es para el segundo proceso, ahí ya después de que las víctimas completaron su primer proceso, ahí ya pueden entrar y salir a trabajar, estudiar, pero siguen bajo nuestro cobijo psicológico y jurídico. Bien, pues es Mariana Wenzel, directora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad y pues nos está acompañando desde Ciudad de México. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por ponernos en contexto de todo lo que está sucediendo frente a este delito en México. Gracias a Mariana. Gracias a ti, Adriana.